A don Edson Figueroa, que se incorpora al panel, para conocer las novedades de un Colo-Colo que fue a campeonar al CBA, allá, en terreno hostil, en el terreno de la Universidad de Chile, levantó una copa Colo-Colo. Edson, por favor, cuéntanos los detalles. Buenos días, Rodri, buenos días, Nico, y a todos quienes nos escuchan, todos y todas, sobre todo hoy, 8 de media especial. Claro, sí, le presentaban este panorama al hincha de Colo-Colo, es decir, el domingo va a ganar el Superclásico, y el lunes va a salir campeón en el centro deportivo azul de la categoría Sub-21. Fiesta total, en Colo-Colo hay mucha alegría, se viene hablando bastante de estas generaciones jóvenes del cacique, porque en este campeonato Sub-21, por ejemplo, no están los Luciano Arreagada, no está Joan Cruz, los jugadores Jason Rojas, los jugadores que habitualmente uno ve en el primer equipo, sino que es otra camada de futbolistas, donde aparecen nombres destacados como Bastián Silva, como Diego Plaza, como Iván Martínez, y apareció un jugador que llamó mucho la atención, Erwin Baca, este boliviano, que vino a esta especie de pasantía al Estadio Monumental, que ya había notado en el partido anterior un gol, una volea espectacular, un golazo, y ayer convierte dos goles, y comienza a robarse todas las miradas a llamar la atención. Pero sabes que en la interna de Colo-Colo, en las consultas, porque el efecto gol es muy potente, y he preguntado por sus características, y es un muy buen volante mixto, que entiende muy bien las órdenes tácticas, las órdenes tácticas, que eso es súper importante, que pasa poco en el fútbol chileno, y que se adelanta mucho para juntarse con los delanteros, por eso la llegada al gol. Pero en las consultas que he dicho, todos me dicen, el que marca diferencia, el futbolista que es muy distinto, no me dicen es distinto, es muy distinto a los jugadores de su categoría, es Alan Saldivia, el zaguero uruguayo que también llegó en esta modalidad a Colo-Colo, y que la verdad tiene encantado a todos, me lo describen. Juego aéreo, potencia, salida clara, y llega al arco rival en las pelotas detenidas también. Así es que hay mucha ilusión por estos jugadores, y también por el resto de los nombres que están jugando en Colo-Colo. Los de Jordi Thompson me dicen, otro jugador que marca una diferencia tremenda para la categoría, que anda muy muy bien, y se ve reflejado este trabajo de Ariel Paolo Rossi, que desde su llegada la verdad es que desde las oportunidades, desde la búsqueda de futbolistas, la aparición de jugadores que puedan ser aporte para el primer equipo, porque muchas veces se sacan futbolistas y cuando van al primer equipo no tienen ese rodaje, ha sido muy destacado en Colo-Colo, está muy bien valorado, y recordar que en la selección sub-17, que realizó el microciclo la semana pasada, habían siete jugadores de Colo-Colo, también era el principal proveedor de futbolistas a las categorías, que solo cuenta Alegre sacan en el Monumental respecto a lo que están viviendo en el fútbol joven. Muy, pero muy relevante eso, pero también hay una cuestión que tiene morbo y simbólico, se ganó en el CDA, me imagino que ni la gente de la U estaba muy contenta, y la de Colo-Colo también fue una victoria especial. Claro que sí, de hecho, me lo decían ahí, que Seba Munizaga fue todos los días a cubrir este campeonato, y le decían, pucha, organizan un campeonato acá para que venga a salir campeón Colo-Colo, los había molestias justamente en el CDA, más en lo que planteaba en la presentación, un día después de un superclásico, entonces esperaban que la U sea campeón del torneo más que una pasión, de hecho en los premios al mejor futbolista aparece el logo de la U, entonces el logo viene en grande, imagino que es un premio especial también para el Colo-Colino tener todo ese condimento, pero sin duda la conclusión que se saca es del desarrollo que están teniendo estos jóvenes, de la primera competencia del año, porque ahora, Nico, no sé si tú ya manejas la información de cuándo va a comenzar el campeonato del fútbol joven acá en Chile, porque también es una deuda pendiente y una preocupación hoy para los clubes de que hay muchos futbolistas y que estos chicos no puedan competir. Sí, es parte del análisis que tiene que hacer el año FP, se te olvidó un detallito, Edson, que yo creo que es súper importante, que así como hablábamos de estas intermitencias e inconvenientes que tiene la dirigencia de la Universidad de Chile con su entrenador Santiago Escobar, hay que decir que mientras Colo-Colo jugaba esa final frente a Autositaliano, que se impuso por 5 a 1, en las oficinas que están inmediatamente arriba, el segundo piso, esto es en el CDA, digamos, primer piso estaban las canchas, Camarini y todo aquello, segundo piso están las oficinas y ahí estaban entrevistándose Michael Clarke, presidente de Azul Azul, Luis Rollero, gerente deportivo y Santiago Escobar, el entrenador de Universidad de Chile, para que en definitiva se estableciera cuál es el rumbo venidero. O sea, terminaron esa conversación, miraron hacia abajo y el señor Clarke le fue a entregar la copa a Universidad de Chile, digamos así. Ni en el peor de los sueños, Michael Clarke se imaginó un post clásico de esa envergadura, porque de verdad parecía una tomadura de pelo, pero ahí le tocó plantar cara. No va mucho al CDA, ojo con eso, porque no va mucho al CDA, entonces ayer cuando se dijo que no, si siempre va al CDA, si es una reunión rutinaria con Santiago Escobar, no, no, no. Es decir, por algo fue, y ese era el objetivo, precisamente tener una reunión trascendente que de alguna manera va a marcar el futuro próximo de la Universidad de Chile. Rodríguez, para saber. Porque tenía una ronda negativa al CDA y la U, hasta la maleza se le seca últimamente, pero Edson, vamos con la semana de Colo Colo antes de entrar con la U, porque supongo que ayer fue el día libre y hoy día vuelven al trabajo, hay un partido el próximo lunes, por lo tanto todavía hay una mirada más larga respecto a eso. Sí, tal cual, destacar que Leandro Estilitano, el ayudante técnico Gustavo Quintero, y no recuerdo si era Walter Lema o Hugo Roldán, el preparador físico, pero eran dos del cuerpo técnico que estaban presentes en el CDA mirando a los jugadores y ahí atento a cada uno de los detalles. Claro, Colo Colo va a volver a las prácticas pensando en el próximo desafío que va a ser en Calama, ojo, antes Antofagasta vuelve a Calama, a Colo Colo, un partido importante, el próximo lunes, recuperar jugadores, hay que ver cómo quedó Pablo Solari, recordemos que Pablo Solari salió con una molestia, con muestras de bastante dolor, se va a evaluar en qué situación está, si va a estar disponible para jugar, el resto de los jugadores todo a disposición, inclusive Joan Cruz, que yo lo mencionaba, se desgarró en la selección chilena, pero lo que me comentaban, siente el pequeño tirón y se sale de inmediato del entrenamiento, por ende, en esto que a los kinesiólogos especialistas les carga decir micro desgarro, porque es desgarro o no es, pero en el fondo se podría entender que fue muy diminuto y que ya ayer podía estar hasta trotando, así que probablemente también va a estar a disposición para el próximo partido de Colo Colo, así que salvo la alerta de Solari y también Opaso, que salió ahí con alguna molestia, el resto va a estar a disposición del técnico Gustavo Quintero y Colo Colo quiere entrar en racha, comenzar a ganar, dicen que, lo ha dicho Gustavo Quintero en sus declaraciones, ganando tres partidos seguidos, se mete en la pelea. Claro, que es lo que quiere Colo Colo en este minuto.